Y continuamos, haciéndoles bailar, gozar y disfrutar, imponiendo un nuevo estilo musical ¡De Robispa! ¡Internacional! No puedo olvidar ese amor, no puedo olvidarte mujer Solo recuerdos quedaron, grabados en mi corazón En mi mente tu vivirás, por siempre tu mi amor Es que no puedo creer que se terminó aquel amor que tanto soñé Hay cantineras, silbados, cervezas más, esta noche sí quiero tomar Tomando dos que tres seis cervezas más, a esa ingrata la voy a olvidar Tomando dos que tres seis cervezas más, a esa ingrata la voy a olvidar ¡Pato Montatice! ¡En lo alto mi hermano! ¡Siempre haciendo éxito para el Ecuador y el mundo! ¡Oyelo bien! Para nuestros grandes amigos, pa' que lo bailen, lo gocen, acá en Nueva York Vita del mundo y entertainment Capitos Vaquero Con sol No puedo olvidar ese amor, no puedo olvidarte mujer Solo recuerdos quedaron, grabados en mi corazón En mi mente tu vivirás, por siempre tu mi amor Es que no puedo creer que se terminó aquel amor que tanto soñé Hay cantineras, silbados, cervezas más, esta noche sí quiero tomar Tomando dos que tres seis cervezas más, a esa ingrata la voy a olvidar Tomando dos que tres seis cervezas más, a esa ingrata la voy a olvidar Es que no puedo creer que se terminó aquel amor que tanto soñé Hay cantineras, silbados, cervezas más, esta noche sí quiero tomar Tomando dos que tres seis cervezas más, a esa ingrata la voy a olvidar Y nos vamos, pero haciendo éxito, siempre para adelante